Ahora sí lo dijo en serio, hizo un show ahí delante de todo el mundo Bueno, porque se puso ridícula, se puso ridícula ¿Me vas a dejar hablar o no? Pero el que no me estás dando a hablar eres tú, ahora tú te vas a arrechar conmigo Bueno, pero es que me tengo que molestar porque ya yo te lo había dicho hace un montón de tiempo, Scarlett Que la pararas, te lo dije y ya lo dijo en serio Mira como me está amargando a mí, mira, yo estoy aquí disfrutando contigo, ¿no sabes? Y mira como me tiene ya amargado Bueno, a mí también me amarga ¡Mándale a la c***!